Pues mira, la verdad sí hemos tenido respuesta, no la esperada, creemos que ahorita vamos a apretar este fin de semana, pero ahorita ahí estamos haciendo un conteo y si todavía nos faltan algunos pollos, entonces invitamos a los ciudadanos a que nos apoyen para llegar a la meta que ya es el próximo lunes, necesitamos a menos de 8 días para tener los 250 pollos prometidos y bueno, pues estamos aquí en la Antonio Caso para hacer un boteo con los estudiantes y ahorita nos vamos a diferentes partes de Veracruz y Boca del Río para ver qué más podemos conseguir. Mañana va a ser todo el Zócalo de Boca del Río, la parte de los restaurantes ahí de la Plaza Cívica a partir de las 9 de la mañana, así es donde están las picadas, los mariscos, los cocos, ahí vamos a estar toda la mañana de mañana. Pues mira, yo voy a estar acá hasta el sábado, pero yo creo que hasta el mismo lunes en la mañana yo voy a estar ahí. Ampliación Miguel Alemán de Boca del Río. ¿Cuánto es? 250 es la idea, esperamos pasarnos, pero con salir con 250 estamos bien. si me gusta el río,скую paquete, si me gusta el 3 de la mañana. Andejo adiesta enHiG Sale pero lo que está aquí y me picamos a la semana. Si te instoommunan, pues lo consacción para estar aquí y ahora lo desc tão bien a todos los montajes. Ya tienes que pasar a comprar 3 45. Si te podemos pasar por aquí , beide con conect 7 6ºC, Gracias por ver el video.